Música Hey tú, ¿qué te pasa aquí? ¿Cómo vas a decir? Ya no eres millonario, no eres feliz Ya sin tu droga no puedes vivir Y que no importa quién te va a morir Peor aún quieres que yo me una a ti A ti, feliz Convencerme de ser igual a ti es tu fin No quiero ser igual a ti, tengo mi propio criterio y mi forma de pensar Malito, bastando con tu tela no me vas a embarrar A embarrar y feliz Música No puedo creer que siga que oyéndote hablar Es un combo de babosadas que tú crees que son verdad No sé qué te digo aquí Que esas cosas en realidad puedan hacerte feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Muy feliz Música Convencerme de ser igual a ti es tu fin No quiero ser igual a ti, tengo mi propio criterio y mi forma de pensar Malito, bastando con tu tela no me vas a embarrar Question ¿Qué tal? Qu CSS стрzo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quentin Quinta Quinta